Hola, 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 amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Dragon Ball. Siempre, siempre, no hay serie en la que no me equivoque, ¿no? De Iron Breath, así es la page, lo han dejado. Bueno, de Iron Breath, así, ya, lo recordé, lo recordé. Vamos ahora al Bedroom, nivel 3, esperemos que me sea mejor y más fácil que el anterior, que estuvo medio pendejo la verdad, pero bueno. Concentrarse, hay que concentrarse bien en lo que vas a hacer. 2801. Mr. Burton... No sé qué dices, compañero. No, no me importa lo que... Si estuviera en español, entendiera. Creo que si diga que el Mr. Burton este es una especie de... Es una especie de, yo qué sé, loco, que se cree pan. Entonces lo que estamos haciendo solamente son las locuras que el tipo narra, o algo así. No lo sé. No lo sé. No veo nada, no veo nada. Ay, ya, pensé que estaba muerto, tío. A ver, a ver, espérate, tengo que ver a dónde ir. Allá hay una lámpara. Aquí hay una cama. A la plancha, hay que ir a la plancha, ¿verdad? Pero si voy por allá... A ver, ¿cuál está más fácil? ¿Por allá o por acá? Acá por arriba, ¿no es cierto? Vamos por arriba. Está un poquito más largo por lo que veo, pero no se ve mal. ¡Vuela! ¡No, no, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Me salvé, puta madre. Ok, fue una mala forma de volar. Recuérdenme, no volver a volar así. ¡Tres y uno! Vamos. ¡No! Estoy muerto. ¿Estoy muerto? Estoy muerto. ¡Joder, hermano! ¡Relax! Hay que relajarse, hay que relajarse. Hay que relajarse. Hay que relajarse. Y mandar a carajo a esta cosa. Te fuiste a la... Carajo, maldita... Mierda, ya. Ahora sí. Con menos estorbos, vamos a... ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo! Tranquilo, tranquilo. Pensé que estaba muerto otra vez. ¡Dos! Pensé que no había nada. A ver, vamos a ver. Subimos un poquito. Cogemos el 4. Hacemos así. Y subimos. ¡Perfecto! Espero que algún día termine siendo pro, ¿eh? Con mi fima de Tridash. Que bueno, no me considero un pro en sí. Pero por lo menos ya me defiendo en el pinche juego, ¿no? Tranquilo, compañero. A ver. ¿Cómo debería pasar esta parte? Por aquí arribito, ¿no? ¿Cierto? Así es. Dos y... Tres. Tres, compañero. Te lo pido. Tres. Ya. Ahora. Subimos para acá. Ahí. Y te caes. Perfecto. Continúa. Un 4. No, 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 no. No lo creo. No veo que... Esto aquí me va a caer. ¡Qué susto, tío! Ahí. Perfecto. Para arriba. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito. Cuidadí. A ver, ahí. Muy bien. Ahora vamos así. Ya entendí que voy a saltar un poquito para que vaya un poquito más rápido, ¿me entienden? En estas partes que son sencillas, es mejor hacerlo así. En estas partes que son jodidas, es mejor hacerlo como estoy haciendo yo ahorita, que es así. Ahora, ponemos 2 y pides con el 3. Eso. ¿Se ven? Ahora. Estoy haciendo lo mejor. Mejor de lo que parece, en serio. Mejor de lo que esperaba, más bien dicho. Mejor de lo que esperaba. Uy. Ahí. 2 y 4. No. 2 y 4. Vuela. No. No valió. 1 y 3. Ya. Mejor. 2 y 4. 1 y 3. Ya. A ver, ahora. Tenemos que llegar hasta allá. De subir por ahí. Uf. Está mal. Está larguísimo el camino. Está largo el camino. Duro y largo como la vida. A ver, a ver, a ver, a ver. 2 y 1. Subí. No. Subí. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este tipo? Por Dios. Ahí. Quieto. No. 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 Pelotudo. 2 y 1. Ahí. 3. Acra. Espérate. Quieto. Abajo. 1. No. Impécil. Pero te estoy diciendo que cojas el 1. Ok. Ya estoy haciendo otra vez de Noob. Sí. Lo hice. Pero poco a poco se domina un poquito más, eh. Esto lo hacemos como. Son las flechitas de cosas. Acercamos a la puntilla. Acercamos más a la puntilla. Y ahora sí. Pilas para el 3-2. 3-2. Sube. Sube, perra. ¿Qué le pasa este hombre? 3. 2. Este hombre es pan, ¿no? No. Casi la cago, tío. Casi me suelto. Ok. Estamos bien. Estamos bien. 4, compañero. No, por favor. Te lo pido, por favor. Ay, quieres que... Maldita. Vamos a ponernos para acá. Espera, espera. Sería. Ahí. Con Q. ¿Cuál es la Q? Ahí. Ahora nos ponemos en el 3. Y mandamos para acá. Vamos. Joder, no puedo hacer nada. Suéltate. ¿Y ahora cómo me suelto, tío? 4. 3. ¿Cómo me suelto? Auxilio. Ya, me suelté. Me suelté, joder. Ay, ¿cómo salgo de aquí? Por Dios. Estoy atrapado en una tontería. Eso. Así. Ahora por acá. Maldita. Caete. Caete. Ahí. Eso. Ahora sí. Podemos caminar un poco. Vamos para acá. Ahí, ahí, pelotudo. Ahí, pelotudo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vamos a soltar el 3. Ay, por fin. Pasé. No puede ser que me muero tanto en una parte estúpida. En serio. Vamos. Bueno, mejor. Mejor para mí. Menos. Obstáculos. En mi vida. Fuera de aquí. Fuera. Eso. Soy el pan destructor. Si eso hubiera hecho. Qué susto, tío. A ver, ¿por dónde voy? No. Podría ir a la... No, 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 no. No voy a ir a la lámpara. Sería una tontería de mi parte. Y sería morir estúpidamente. Y yo no quiero morir estúpidamente, ¿verdad? No, perra. Tranquila. Tranquila, perra. Eso. Arragacito. Suba, perra. Ahí. Muy bien, muy bien. Ahora. Aquí no hay manera de caerse. Por Dios, compañero. No hay manera de caerse. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí. No, no. Ahí, compañero. Subimos. Le hacemos al 3. Subimos y le hacemos al 2. Subimos y le hacemos a nada. Listo. Estamos en el 4-3-1. Ahí. En el 4-2. Ahí. Seguimos. A ver, ¿dónde cae? Oye, ¿qué tal si salto por ahí? Oye, sí, voy a hacer eso. Estoy loco. Sí, lo sé. ¿Estás loco, Tri? Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. A ver, espérate. Para acá. Ahora. ¡Ping! No, ¿qué estoy haciendo? Dos y cuatro. Uno, tres. Dos y cuatro. Uno. Ahora. Ahorita me quedas imbécil. Al quietito. Quietito. No, 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 no. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo punto creer. Uno. Sube, perra. Sube. No me lo creo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que se puede. Tranquilo que se puede. No. No puede ser. No, no, no. Estoy buqueadazo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó, tío? En serio. Ay, ay, el cuatro. El cuatro. Pero eso, el cuatro. No. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Me morí. 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 No me lo creo, compañero. No me lo creo. No puede ser. No me lo puedo creer. En serio, tío. Estaba ya al lado, compañero. Estaba ya al lado. Dos. Ok. No sé qué es esto. Pero lo tomaré. No me importa. ¿Será comida? Hola. ¿Qué carajos? Creo que es un modo para imbéciles. Ya que estoy al principio, me quedaré. Sí, es un modo para imbéciles. Je. ¿Con qué es un modo para imbéciles? Pues hagámoslo. Hagámoslo. No me importa. No me importa. No me importa. No importa un carajo. Vuela. Vamos. Estoy. Estoy encima de la ropa, por Dios. Ok. Este ha sido un capítulo fail completo. Tuvo que usar esta cosa. Puede ser que hay algo. Un juego tan pendejo. Enoje tanto. Pensé que iba a ser divertido. Dijeron que iba a ser divertido. Dos. Dos. Hijo de puta. Porque, claro. Claro, todo me sale mal. ¿Y qué hago para remediarlo? Respiro como Darth Vader. Lo hice, Dios mío. ¿Qué no? El atudo. Mira para acá. Ay, quieto, perra. No, pendejo. Ay, quietito. No, imbécil. Tengo que ir así. Ay, joder. ¿Qué me pasa? Que tengo la cabecita. ¿Qué tengo la cabecita? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, me ayude. Mi pan está lleno de miedo. O sea. Pero vele, tío. Pero vele el pan. O sea. ¿Me voy para abajo? A ver, pan de los cojones. Tu objetivo es subir a esta mierda. O sea. ¿No quiere hacer? Ahora, 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 ahora. Ahora. Ahora, 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 ahora. Lo consigo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que lo consiga. Obviamente con... Con esta cosa infinita, ¿no? Pero... Pero peor es nada, ¿no? No, imbécil. Este es un desresado mental, ¿eh? Ahí, tío. Ahí. Perfecto. Ya. No. Ahí suelto. Pero vean el pan, Dios mío. Pero vean ese pan. Está lleno de mierda. Bendito pan. Hijo de la chingada. Dos. Para arriba. Tres y cuatro. Para arriba. Un y dos. Lo hago, lo hago. No me lo puedo creer que lo voy a hacer, ¿eh? ¿Qué le pasa al pan? ¿Qué le pasa al pan, hermano? Bueno, como tengo gris infinita, puedo ponerme ahí. Tres que agarrarme. Ay, ay. Quieto. Quieto ahí. Ay, quietito. No sé cómo lo estoy haciendo, pero me estoy haciendo de los dos lados y eso es lo que importa. Vamos. Vamos. Dos. Dos, pelotudo. No, lléate, no. Ahí, quieto. No, pelotudo. Ahí, quieto. Quieto ahí. No, no, espérate. Es del otro lado. Retrasado mental. Vamos. Dos. Seis. Necientos siete. Necientos ocho. Necientos nueve. Cien. Futa madre. Lo conseguí. Bueno. Lo conseguí. Entrenos. Tenemos cazaditos con la parte de esta. Y digamos que lo conseguí, ¿ok? Cazaditos. Tenemos solamente la última cosa, que es la bugger phrase. Bugger supongo que es dona. Digo. Rosquilla, como dicen en otros países. Dona. ¿Cómo quieren decirlo? Aquí en mi país se dice rosquilla, pero bueno. Ah, Dios mío, santo. Dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío. Ya, ¿ahora qué te voy a hacer? Explíqueme qué tengo que hacer. ¿What? Tres de cuatro. ¿Qué te peloteo? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo se maneja esto, hermano? ¿Cómo se carajos maneja esto? Ya, me callo. Ok, salimos. Ya. Estamos conociendo los modos. Está bien. Está bien. Pero, lo vamos a dejar por aquí, ¿ok, chicos? Un saludo. Ya, déjenme en paz, bonito baño. Un saludo para todos, chicos. Ya me despido por aquí. Ya saben, denle like, sus sus videos favoritos. Pásense por... Geometry Dash, Dragon Ball, Pokémon, Minecraft, Super, Crash. Seis goces más que me he olvido, pero no importa. Un saludo para todos, chicos. Yo me despido. Soy Runatron93, con Goku aquí al lado. Y nada más. Adiós, amigos. Bye. 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 Bye.